Bueno gente, esta es otra partida que se grabó, esta vez fue con Pito, esto fue en un directo, el último directo que hicimos en el canal Entonces simplemente dejar un buen like y pues bueno, la verdad que fue una partida muy loca La verdad que después dije bueno voy a grabar y pues vamos a ver que tal, que tal sale, ya van a ver, van a ver, se me lengua la traba ¿Qué pasó? La verdad es que copo, es copo, solamente voy a decir eso y pues bueno gente, nos vemos a la próxima, bye bye Ah no estaba grabando, verga Tenían dos wey Me acuerdo que salió la última vez que subiste ese video de ganando tu primera partida en esta temporada Si wey, todavía falta, no, no fue la primera victoria en esta temporada, en escuadra si, de esta temporada Wey yo quiero ese pico Destruye bunkers Ya si, hasta la madre de este pico pico Wey, ¿cuánto tienes de materiales? 215 Ven Ven Te doy todo esto Dios mío Y de aquí Gracia Ten, 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 ten Arruda a la cámara Oye Ese wey Puto lag Con todo y lag me los cogí O huevo No, porque aquí nadie está en mi casa más que ellos holitos Estoy aquí pasándola bien, jalándome ganso y todo Chico, pues no mames Perdón, es que como no te he visto durante ya mucho, ya ni siquiera sé cómo reaccionar No copo, eso no ¿Gente? ¿Gente? ¿Dónde? Sí, sí, estaba por acá, estaba por acá en este ladito, ¿no? Me salió una señal de que había uno aquí Ah, ya sé cuál dices de sordos El que te aparecen los pasos y todo eso, ¿no? Sí Ahorita me enseñas a activar eso Pero, o sea, se escucha el juego, ¿no? Sí, también, ya implementaron eso de que también se escuche Pues es que eso, güey, estaba en el, en el de Fortnite, pero para móvil No, pero ha estado desde la temporada número, creo que siete, por no sé si Bueno, pero, o sea, se utiliza en el de Fortnite, en el móvil, más que aquí, güey, obviamente Vale No puedo argumentar nada antes, Aló Te dejaste una estrella, creo ¿Cómo que me dejaste una estrella? ¿Estrella de qué? Cabrón, ¿cómo que se dejó una estrella? ¡Ah! ¿Estrella de qué? Ya, 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 de la semana, es que hay una estrella oculta en el de la semana, pero no sé si está aquí ¿Dónde está? Y por eso dicen que hay una estrella, no lo sé ¿En dónde, Ángel? A ver, Ángel, dime si sí es cierto lo que acabo de decir para argumentar mi respuesta y decir que sí es cierto Una estrella Una estrella ¿Cuál estrella? ¡Ah! ¡Ya sé cuál! ¡Ah! ¡Ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! Mira, ya sé cuál ¿Digo cuál es? Sí, güey, cuál ¡Esa! Este pendejo ¿En qué parte, güey? Yo no veo ninguna estrella, güey Estrella, estrella, estrellita ¿Dónde estás? Abajo, Ángel, ¿dónde? No nos mientas, no nos quieras ver la cara de idiota Me está viendo la cara de pendejo ¿Cómo no escapó? Voy a cerrar de irnos Voy Pues ni pedo, valió verga esa estrella ¡Ah, chinga! ¿Con cuál se acaba la pirotecnia? Con X, ¿no? No mames ¡Oye, amigo! ¡No! ¡Que se acaba! ¡No! 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 No le di ni una Vienen engranada, Domo, eh Vienen engranada, Domo ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¡Oh, oh! ¡Atrás! Podría ser el fin Derivado A huevo ¡No, copo! ¡Copo! ¡Copo! Ahí está, güey, ahí está Bien, copo Abajo, no, me equivoqué No, mames, copo ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta munición! ¡No, mames, copo! No, güey, no mames No te preocupes No te preocupes, yo te dejaré algo Te dejaré algo Te dejaré algo Creo que había una escopeta ahí Legendaria, güey Algo había ahí legendaria Ah, ese, ese Bueno, no me quejo Creo que no había nada más que eso Ah, pues mira, aprovechando aquí Está una furgoneta ¡Ah, huevo! Bien, copo A ver, que a lo mejor veo lo que te tengo para ti Una máquina expendedora ¡A huevo! Pinche copo ¡Push, el copo perdón! Te amo, copo Por eso te amo, cabrón ¿Te imaginas que la ganamos? ¡A huevo! ¿Cuánto falta para que llegue a la zona? Aquí toma tu máquina expendedora Aquí está tu... Estas cosas que... Creo que voy a agarrar la lanzadera, güey Vamos a ir a lanzadera No hay nada bueno ahí, güey 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 A ver, aquí agarramos A ver Esto Toma, te dejo balas, a ver Esto, esto Estas de su fusil, estas de estas De su peta, por si quieres Aquí te las dejé, todas las balas Acá Tambores Yo tengo que todo apresurado, vaya bien de la zona Sí, güey Este... Pongo ya la lanzadera, ¿no? Sí, acá hay balitas, aquí hay balitas, acá hay balas Bien, copo Te amo Sí, que vámonos ¡Ay! Bravo Soy un puto genio, copo ¡Dios! Uso el 100% de mi capacidad cerebral ¡Ay, corre! Vale ¿Y la escopeta? ¡Oh, oh! ¡No, mami! ¿Es neta? ¡Es neta! ¡No, Dios! ¡Polese, no! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! No, ni mergas No me van a dar, hijos de puta Se están peleando, ¿es neta? Recupérame, recupérame, recupérame Recupérame, recupérame ¡Ay! ¡Holy shit! ¡Qué buen amigo! ¡Holy shit, motherfucker! Lo peor es que se levanta este güey ¡Toma, toma, toma! ¿Te puedes agachar? Gracias Un cofrecito Aguanta, copocases Estoy por este cofrecito Voy por este cofrecito Que a lo mejor hay una curación No, no, no hay nada ¿Todo una pistola pesada O legendaria la quieres? Sí, voy, 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 voy Voy en granadas Te dejé aquí 36 balitas ¡A huevo! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿A dónde llegaste? ¿A dónde estabas? ¿Te imaginas que la ganamos? Estaría todo puto dar, güey ¿Qué hacemos, copo? ¿Para dónde nos vamos? Es que ahí está la gente, güey Rodemos por aquí Vamos a rodear zona Porque tenemos 23 segundos Ah, no, sí hay nuevo subfusil ¡Ah, chiste! ¿Qué te estoy diciendo, copo? Me acaba de salir un video De... ¡No, su fusil de ráfaga! ¡Nos cambia la actualización! ¿Cómo nos vamos, copo? ¿Caminando a pata? ¿Nos vamos? Por aquí, mira, por aquí No, me están disparando ¿Te están disparando, copo? No, no, no Vente acá, copo No, pero hay enemigos por allá Hay enemigos por... Híjole Quedan 17 Y queda una zona muy chica, güey Hay muchos camperos ahorita No, el diste es campero, mira Podemos ir por aquí Luego no tengas copo Habrá que subir Hay que subir por aquí No te pongas nervioso ¿Cómo no me voy a poner nervioso, copo? Pues yo ya me pondría nervioso Si ya has ganado una victoria Para mí es como relajante Porque ya gané No tengo que jugar otra vez Bueno, eso sí Pero... Pues... Quiero ganar Mira, te podemos revivir aquí En caso de que te nos vayas a morir Espero que no pase Esperemos Porque si no, ya llevarías tres Y le bajas de huevos Que le bajes de huevos Que le bajes de huevos A huevo Vámonos, copo A ver, ¿qué hay por acá? ¿Dónde estás? ¿Por qué te vas hasta allá? Si quieres me hubieras avisado Déjame ver si aquí no hay gente Si quieres, ya tienes una nueva mochila La patineta Esto es algo Oye, tengo gente Tengo gente Tengo gente No mames Con RPG No mames Con RPG Ya llegué Él no me va a ver Baboso Muerto Atrás No Agarran las cosas Y los cohetes ¿Tú vas a ver con los cohetes? De cohetes Toma aquí Ven, toma, toma Súbete Y nos descubrimos Toma aquí Tienes balas de cohetes No, huevo Hay que quedarnos, copo ¿Eh? Ok No bailes, pendejo Perdón, es que tengo una mujer adentro Que se llama jardín No bailes No bailes No bailes No bailes No bailes No bailes Estás intentando editar No importa No importa O sea, sí sé editar, güey Enemigos, ahí No abras ventana O sea, sí sé editar, copo, eh Ahí viene gente, eh Sí No, se están peleando ¿Quién sabe, güey? Oye, ese ángel ya me está preocupando ¿Por qué no llega? Y ese está tardando Su maldita actualización Ya ni siquiera me tarde nada Y ese güey es el que tiene Mejor Fortnite, güey Porque tiene mejor internet Creo que se van para zona, güey, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Era el cacharon! ¡Era arriba de él! ¡Aquí! ¡Van aquí! ¡No te muevas, no te muevas! ¡El momento va a llegar! ¡Ajá! ¡Mate a uno conmigo! ¿Qué está aquí? ¡Se pasó! Aquí está, güey Aquí está Ahí lo tienes, copo ¡Tú puedes, copo! Dios, ahorita me suicidé Déjame, peleo con tu compa, güey Voy a pelear yo con tu compa, güey Pelea de inválidos ¡Ah, no mames! La zona, la zona, la zona No, ni madres Yo me voy ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¿Ya lo mataste, copo? ¡Oh, se cayó el pendejo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Copo, agarra el RPG, güey! ¡Copio! ¡Copo, agarra el RPG, güey! ¡Ah, ya vale, verga! ¡Ah, las cosas! ¡No, mames, copo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, copo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vivoriales, vivoriales! ¡Vivoriales, como tu ex! ¿Qué? O sea, como la víbora de tu ex ¿Qué haces? Agarra el RPG, güey Tienes espacio ¿No tenía curaciones de pura casualidad? No, vi que cayera, güey Es también estúpido, güey Ahí está un saltador, güey Hay una lanzadera, güey Agarra eso y el RPG ¡Híjole! No hay balas de RPG No hay balas de RPG ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, cúrate! ¿No tienes balas de RPG, güey? No, pero sí tengo esto Es una mamada, copo ¡Corre, corre, copo! ¡Corre, copo! Tienes unos en... Quédate cerca de... Están peleando Eso, copo, eso Vete, 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 vete 12 minutos, 12 minutos, vale Vale, vamos, vamos, vamos Eso, copo Vete lento Vete lento como tortuga Pero seguro como caracol ¿Qué acabo de decir? ¿No tienen escudos por aquí? Sí, güey, dime que hay escudos ¡A huevo! ¡Bien! No siento los acueltos Te voy a dejar porque no tienes balas Sí, güey ¿Ah, no? ¿No tienes? No hay No hay, güey No hay, ¿verdad? ¿Quedando? Vas, copo No, a lo mejor aquí Es tu momento de brillar Vamos, copo Aquí voy Todos aquí, güey Todos aquí, güey Esta partida la voy a subir, güey Esta partida la voy a subir, copo En este momento vamos a poner música Quinche música de esa, güey Inspiracional, güey Así, güey Que digan, no mames, güey Si la va a ganar el copo Se está grabando, güey Vamos, copo No, ya va a ver Vamos, copo Vamos, copo Vamos, copo Viene mi gana ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Vamos, copo Bien, copo ¡Suscríbete al canal!